Vamos a ver, a propósito de la oposición, lo que decía el dirigente y representante del Partido de Voluntad Popular, Leopoldo López, cuando hablaba sobre sus intenciones respecto a la salida del gobierno venezolano. Bueno, lo hemos dicho, seguimos estando en la calle hasta que logremos activar cualquiera de las propuestas que están dentro de la oposición. ¿Cuándo termina eso para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes están gobernando.